¿Por qué dicen a algunos que, bueno, que los animales no pueden sentirse culpables? Quiero decir, el sentimiento de culpabilidad, ¿es cierto que ellos no pueden sentirse culpables del daño que han hecho? Bueno, yo creo que lo difícil es que cualquiera que tenga un perro o un gato, sobre todo los perros, cree que su perro se siente culpable porque nos evita alejándose cuando ha cogido comida o se ha sentado en el confortable sillón de su dueño. Probablemente lo difícil es ver cómo documentamos la experiencia subjetiva de otras especies. Ya es bastante complicado con nosotros mismos. A cualquiera que haya visitado otra cultura totalmente diferente, donde resulta difícil saber qué está pasando, si no se ve una expresión facial clara que se pueda interpretar, a veces es difícil saber lo que el otro siente. Así pues, si es difícil verlo en nuestra propia especie, más difícil es verlo en otras. Pero ahora cada vez más las neurociencias nos dan pistas en relación con este problema, algo que los estudios conductuales no nos han dado. Hay, por ejemplo, estudios muy interesantes con humanos que han hecho ecografías del cerebro. Se puede observar que cuando una persona experimenta dolor, surge un cierto modelo de activación cerebral. Pero cuando alguien ve a otra persona que experimenta dolor, surge exactamente el mismo modelo de activación. De modo que existe una correspondencia entre las áreas del cerebro en el contexto de la empatía. Dado que es algo que se ha documentado en humanos, se podría hacer el mismo tipo de experimento con otros animales, para ver si hay el mismo modelo de activación cuando un animal experimenta dolor, o cuando un animal ve a otro que experimenta dolor. Cuando tú hablas de ciertos componentes básicos en los animales compartidos con nosotros, resulta que uno de esos componentes tiene que ver con el lenguaje. Cuando hablas de ese instinto moral universal, es algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo lo relacionarías una cosa con otra? ¿Lo que ocurre con el lenguaje es similar con lo que ocurre con la moral, con esta moral universal? Bueno, la idea básica es que cuando Chomsky propuso la teoría por la cual se hizo famoso, la idea principal era la siguiente. Si nos fijamos en la adquisición del lenguaje en el niño, los estímulos que recibe son escasos comparado con las generalizaciones que hace. Es lo que Chomsky llama el problema de Platón. Como resultado, tenemos que inferir que el niño ha nacido con cierto tipo de capacidades innatas, en palabras del propio Chomsky, que le permiten hacer crecer el lenguaje, no aprenderlo, sino hacer crecer como, por ejemplo, nos crecen los brazos. Por ejemplo, hay una maduración biológica muy fuerte de los factores que preparan al niño para el futuro y que forman parte de lo que significa ser humano. Estos principios generales, o en este caso la gramática universal, forman parte de nuestra especie. Esta forma de pensar es una forma muy típica de pensar en la moral, porque al final todos los niños adquieren un sistema moral. ¿Cuál? Depende de su cultura, pero en todas las culturas parece haber ciertos tipos de principios que son universales. Normalmente, la primera actitud que aparece es el narcisismo. El chaval que tiene la pelota no quiere mostrar una actitud negativa de matar a los contrarios y duda entre tirarla y normalmente termina pasándola a sus compañeros. En la actitud del narcisismo también la podemos ver en la cola de un autobús, por ejemplo, en donde todo el mundo respeta su turno porque no quiere demostrar que es egoísta y pasa el primero y aunque pierda el turno, pues se espera. Otra actitud que normalmente se da es la actitud de empática, que se refleja en el hecho de que un niño que ha sido, ha estado muerto y ha recibido la ayuda de otro, a su vez, cuando él está jugando y ve a otro que está en su misma condición, pues intenta ayudarle para que pueda jugar. Eso se ve perfectamente cuando paseamos por nuestra ciudad y vemos a un turista que está mirando un mapa perdido sin saber dónde está. Habitualmente, si tenemos algo de tiempo, nos paramos y le explicamos al turista por dónde tiene que ir. Con la introducción de algunos niños con discapacidades, provoca que sus compañeros muchas veces intentan ayudarles. Es una forma de ser compasivo con ellos. El sentimiento de compasión, por ejemplo, puede en los humanos ser aplicado a gente que no conocemos de nada, como por ejemplo cuando ayudamos económicamente a las víctimas de un tsunami, de un terremoto, etc. Según algunos investigadores, lo que nos hace particularmente humanos, el cuidado del grupo, el intercambio de favores, se ha seleccionado en la evolución porque es efectivo. O sea, las especies que se han comportado de esa manera son las que han sobrevivido más y las que han tenido más éxito desde el punto de vista adaptativo. Todos estos comportamientos que hemos descrito hasta ahora también tienen su parte negativa. En el caso, por ejemplo, de la venganza o del egoísmo en estado puro, pues también lo vemos en situaciones cotidianas, cuando los recursos cuentan mucho, cuando el tiempo, cuando la oportunidad es importante. Por ejemplo, la cola de un supermercado, la cola para un espectáculo del que hay pocas entradas, pues ahí actuamos con cierto egoísmo, estableciendo un tipo de conducta que va en beneficio propio y en detrimento de los demás. ¿Qué ocurre con esos famosos principios que llamamos de anclaje? Que inducen a la gente a seleccionar un punto concreto, como moral, como lícito, y no otro punto. Quiero decir, no hay nada muy fundamental en esta elección. Pueden elegir esto o lo otro, pueden elegir lo mismo pensando que es moral, pero ¿en virtud de qué, Mark, en virtud de qué no lo sabemos muy bien? Es una cuestión abierta. ¿Hasta qué punto tenemos la opción de elegir? Por ejemplo, en muchos países de Oriente Medio, como Jordania o Palestina, etc., Si un hombre descubre que su mujer ha tenido relaciones sexuales con otra persona, será asesinada. Son los crímenes de honor. Ahora bien, en Oriente Medio, las personas encargadas de cometer estos crímenes no son los maridos, sino los familiares de esas mujeres, su madre o hermanas. En este país, en los Estados Unidos, especialmente en el sur, donde todo empezó, si un hombre descubre a su mujer en la cama con su amante, es su responsabilidad. En ambas culturas hay una violación del vínculo marital, pero ¿de quién es la responsabilidad? Eso depende de cada cultura. Por lo tanto, la idea básica es que la gramática universal y la gramática moral universal son principios abstractos en cuanto a su naturaleza cooperativa o dañina. Veamos ahora un ejemplo mucho más concreto. En la mayoría de los países, la eutanasia activa está prohibida. Una persona que está en cuidados intensivos no puede recibir una sobredosis. Pero podemos suprimir el apoyo a la vida, es decir, podemos permitir que muera. Por lo tanto, distinguimos entre la acción y la omisión. Esto es cierto cuando estamos confrontados ante cualquier dilema moral. Las acciones siempre son peor vistas que las omisiones. Ahora bien, si la sociedad puede decidir, no sé si es cierto en España, pero sí lo es en Francia, es la ley del buen samaritano. Si no ayudas a salvarse a alguien que quiere hacerse daño, eres tan culpable como si hubieses cometido el crimen. Aquí, acción y omisión van juntas, son equiparables. En Bélgica y en los Países Bajos, ya no hay distinción legal entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Por lo tanto, la sociedad puede decidir. Pero lo importante aquí es que la mente humana ha desarrollado una norma empírica, y es que las acciones son peores que las omisiones. Y yo creo que hay una razón de peso que lo explica. Es mucho más fácil ver las intenciones de una acción que de una omisión. Mientras tú estás aquí sentado, estás omitiendo muchas cosas. Estás matando a muchas personas. Las estás matando porque no las estás ayudando. Cada segundo que pasa estás matando a gente por omisión. Si tú fueses culpable de esto, estarías encarcelado de por vida. Por lo tanto, se insiste en las acciones y no en las omisiones.